bueno estamos a 3 de octubre del año 2020 llevamos ya cuántos meses de pandemia nueve meses creo por ahí aproximadamente esperamos que ya esto termine porque estamos cansados de utilizar tapabocas cierto daisy hasta don daniel cada vez que un charco se va y lo disfruta y aquí está don tomás que también les gusta los charcos